Música Plaza Mayor está ubicado en el sector de la Alpujarra en medio de edificios y espacios culturales e institucionales de Medellín. Se llama así desde marzo de 2006, cuando se integraron el Palacio de Exposiciones y Convenciones de Medellín y el Centro Internacional de Convenciones. Música Su objetivo es consolidar la ciudad como destino turístico de negocios, ferias y convenciones. Música En la cuarentena por la pandemia del COVID-19, se cancelaron 109 eventos que estaban agendados. Esto obligó a sus directivas la aplicación de un plan de austeridad que incluyó el recorte de costos y gastos, así como la postergación de las inversiones. Este apretón de cinturón le representó un ahorro de 1.756 millones de pesos, a los cuales se sumó una recuperación de difícil recaudo por 3.935 millones de pesos. Indicadores que podemos interpretar que muy pronto todo va a estar bien. Estos tiempos han sido aprovechados para renovar la estrategia comercial y lograr realizar ferias de forma virtual o híbrida, como es por artesano, para la cual se montó un shop room que se podía visitar de forma virtual o presencial, previa cita, y en ambos casos se hacían los pedidos que posteriormente eran entregados por los artesanos. Plaza Mayor cuenta con soluciones integrales para el desarrollo de todo tipo de eventos, dentro y fuera del recinto. Tiene espacios versátiles que se adaptan a cualquier evento, bien sea de pequeño o gran formato. Música El complemento de la caja de madera con los pabellones de exposiciones son una gran fortaleza, pues es posible la realización de grandes eventos y los salones son la opción ideal para las reuniones de grupos pequeños. Ambos recintos cuentan con plazoletas de libre circulación. Música El tiempo de cuarentena también fue aprovechado en la maduración de una idea que estaba en el papel desde los años 70, pues ya se firmó el contrato para iniciar los estudios de prefactibilidad que dirán en julio del 2021 si Plaza Mayor necesita o no tener un hotel al interior de sus instalaciones. Música Una vez sea superada esta pandemia, Plaza Mayor adelantará sus proyectos de realizar eventos más eficientes, más sostenibles, es decir, lograr una reducción en las emisiones a través de estrategias como el cambio en la tecnología de iluminación, el fortalecimiento de los sistemas de movilidad sostenible y la priorización de espacios verdes dentro del recinto. También en el desarrollo de espacios agradables para el descanso, el trabajo y las reuniones, que velan por la comodidad y conectividad para los visitantes. Música Sea cuáles sean los proyectos que se logren concretar en el corto tiempo, Plaza Mayor ya ha ganado entre propios y extraños el prestigio de ser un espacio que acoge a la ciudad, al país y al mundo a través de importantes certámenes y reuniones que han consolidado a Medellín como destino turístico de negocios, ferias y convenciones. Música Música